Saludos, soy Jairo Alfonso López Salamanca y esto es NotiMás. El pasado mes de mayo del 2012, en la página web 78pr.com, publicamos el artículo Puerto Rico a la deriva. Ahora, NotiMás les presenta en video la parte 2 del mismo. Del texto original dejamos el 75% de su contenido y el 25% corresponde a su actualización y cambios efectuados hasta el miércoles 6 de marzo del 2013, el cual me permito compartir. La situación actual de Puerto Rico se puede comparar con un barco a la deriva, sin capitán, sin brújulas, sin balsas y remos ni marineros que sepan nadar. Nuestra isla está inundada de corrupción, donde sus tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no pueden llevarla a encontrar un rumbo seguro y rescatarla de un mar alborotado de corrientes de inseguridad, pobreza, carencias, calidad en la educación, insalubridad, faltas de trabajo y futuro para sus nuevos navegantes. Nuestro Puerto Rico es un paraíso para algunos, especialmente sus gobernantes, legisladores y jueces, que en su mayoría se hacen dueños temporarios del patrimonio de los puertorriqueños. Puerto Rico es un lugar privilegiado. Los alcaldes prácticamente son los dueños de sus municipios y para protegerse, cada uno tiene su propia policía. En Puerto Rico, el legislador ciudadano devenga un buen salario y tendrá la libertad de desempeñarse en otros oficios que estime conveniente y puedan aumentar sus ingresos. Pero en su oficina legislativa, mantendrá un equipo humano a tiempo completo, pagado por el pueblo, para que les acompañe y les facilite cumplir su agenda personal y política durante cuatro años. Hace nueve semanas que el nuevo gobierno elegido el pasado mes de noviembre se adueñó del país, quitándole la esperanza al pueblo de vivir en una patria segura y próspera. El pueblo puertorriqueño, con gran orgullo, se reunió y participó en dos grandes eventos inolvidables. Grupos religiosos, sindicatos, maestros, estudiantes, padres y niños salieron a las calles para exigir respeto a sus principios y defensa a su patrimonio. El pueblo habló, pero el gobierno no les escuchó. En tan corto plazo, entregó su aeropuerto internacional, se incrementaron los planes de retiro, subieron los costos de la luz y el agua y crearon gran riesgo e incertidumbre en la moral del pueblo puertorriqueño. Son demasiados golpes en tan corto tiempo. ¿Merece el pueblo tan cruel castigo? El gobierno actual carece de ideas, planes efectivos y acciones apropiadas para superar la crisis actual, especialmente el orgullo de cuidar y proteger su patrimonio y evitar peligros irreparables a la patria. Nuestro Puerto Rico y los encargados de cuidarlo olvidan proteger y mantener su infraestructura, vías de comunicación, cauces y ríos, escuelas públicas, edificaciones de gobierno, conductos de agua, redes eléctricas, preservar y cuidar su patrimonio y fortalecer su economía. El equipo humano, seleccionado por el gobierno actual para administrar las tantas y desprestigiadas autoridades y dependencias del mismo, es el mejor pagado de todos los tiempos. Para ellos, la situación económica actual de Puerto Rico no les afecta. Disfrutarán la bonanza de sus cuatro años y obtendrán excelentes beneficios. Mientras tanto, la gente, orgullosa de sus raíces y leal a sus principios, continuará ofreciendo su trabajo, su dor y esfuerzo en mantener y preservar su borinquen, la tierra que ellos y ellas cuidan y aman. Nuestros jóvenes, que constituyen la mayor fuerza y apoyo económico para el futuro de nuestra patria, no tienen oportunidades. Buscan otros lugares y comunidades en los Estados Unidos o el extranjero para realizar con éxito sus planes personales y profesionales. No podemos retenerlos a vivir en penumbra y tristeza. Actualmente, Puerto Rico se alquila o se vende. A Bolivia, pocan otros berries. No contribute más y menos. Tagando otros días se alquila o se me cuesta a la